¿Qué tal alumnos de Bioquímica de Alimentos? Soy la maestra Laura Gassos y vamos a iniciar la unidad de competencia de las enzimas en alimentos. Para iniciar esta unidad de competencia vamos a recordar la bioquímica básica sobre las enzimas. A continuación vamos a revisar entonces qué son las enzimas y recordemos que las enzimas son por su función catalizadores biológicos y eso significa que procesan millones de moléculas por segundo. Son específicas de un sustrato, es decir trabajan sobre otra molécula o biomolécula que le vamos a llamar el sustrato y la mayoría de estas enzimas que son muy grandes de tamaño son de la familia de las proteínas. Algunas enzimas ya descubiertas son de la familia de los ácidos nucleicos. Bien, estamos viendo en la imagen una enzima, esta enzima, esto que se ve aquí en azul, toda esta gran estructura es la representación de una proteína con función de enzima, en particular esta que está en la figura se llama exoquinasa. Y podemos ver el sustrato, fíjense qué pequeño es el sustrato y cómo lo envuelve. Este sustrato en particular es la de glucosa. Bien, las enzimas tienen como función principal hacer más reactivo al sustrato, estabilizar a los sustratos intermediarios para que la reacción ocurra más rápido. Cuando ustedes estudiaron el metabolismo en su clase de bioquímica nutricional posiblemente pues estudiaron estos procesos de obtención de la energía donde la glucosa a través del proceso de la glucólisis se convierte en piruvato en ausencia del oxígeno. Entonces pudieron ver cómo la glucosa se fue transformando en diferentes moléculas ayudada por diferentes enzimas, que esto es lo que se muestra en este diagrama que estoy señalando aquí. Es un diagrama que está en la enciclopedia Kioto de genes y genomas y entonces podemos ver cómo la glucosa se va convirtiendo a glucosa 6-fosfato, a fructosa 6-fosfato, etcétera. Y todos estos numeritos que están aquí, todos estos claves o códigos representan cada una de las enzimas participantes. Más adelante vamos a ver qué son estos numeritos. Bien, ¿de qué se compone una enzima? Porque son proteínas y sabemos que las proteínas se forman de aminoácidos, pero las enzimas además de tener esta parte que vamos a llamar la parte proteica, que es la parte de los aminoácidos, también tienen una parte no proteica. Bueno, la parte proteica tiene principalmente lo que se llama el sitio activo o el sitio de enlace y el sitio catalítico, es decir, un sitio o un conjunto de aminoácidos que es donde el sustrato se va a acoplar o se va a enlazar. Por eso hay un sitio, parte del sitio activo se llama el sitio de enlace y hay otro grupo de aminoácidos dentro de este sitio activo que es el que va a transformar a la molécula. Entonces ustedes pueden ver todo esto que está aquí, la enzima y esta es la representación del sustrato y estos que aparecen en verde son los aminoácidos del sitio activo, es decir, son estos los que actúan. Uno los van a sostener o enlazar al sustrato mientras otros lo van a transformar. Bueno, y está la parte no proteica que también se le conoce como grupo prostético y esta parte no proteica está formada, por ejemplo, de coenzimas que en este caso son vitaminas y de cofactores que son los minerales. Es aquí donde nutricionalmente cobran importancia las vitaminas y los minerales porque varios de ellos actúan precisamente como parte de la composición de una enzima. Bien, veamos un poquito más entonces un ejemplo del sitio activo como les decía anteriormente. Es un sitio donde se localiza un conjunto de aminoácidos que algunos de ellos son los que van a enlazar el sustrato con enlaces químicos como puentes de hidrógeno, como atracciones electrostáticas y otros van a hacer la transformación. Entonces aquí lo que vemos un ejemplo es de esta enzima digestiva, la amilasa. Es una enzima que para el sistema digestivo actúa, ¿verdad?, sobre su sustrato que es este gran polisacárido, el almidón. También lo tenemos en alimentos. Varios de los alimentos o más bien varios de los microorganismos producen amilasa y entonces a través de la biotecnología es posible extraer la amilasa producida por microorganismos con tecnologías biotecnológicas. Bueno, entonces aquí tenemos la enzima amilasa, toda esta enorme que se ve aquí. Fíjense, si de por sí el almidón es una gran molécula, imagínate ahora cómo la enzima amilasa es más grande todavía que el almidón. Entonces la enzima envuelve a este sustrato almidón para irla convirtiendo en maltosa, en glucosa y en dextrines. Bueno, entonces esto es lo que vemos aquí, por ejemplo, esta imagen nos muestra a esta misma unión enzima-sustrato, pero con otra forma de representación y podemos ver aquí en esta parte donde se ven amarillo que por aquí está el sitio activo. Y podemos ver entonces algunos elementos que participan también como el zinc, como el cloro, ¿verdad?, que son elementos que cobran mucha relevancia en la composición de las enzimas. Aquí estamos viendo los aminoácidos que participan, por lo general, en la catálisis o conversión del sustrato hacia un producto diferente. Entonces tenemos que recordar que los aminoácidos están unidos en la proteína a través del enlace peptídico y entonces lo que queda disponible para hacer la reacción son sus cadenas laterales o grupos R. Bueno, aquí tenemos los aminoácidos que más participan en la catálisis enzimática, por ejemplo, y estamos viendo que son, por ejemplo, la serina, ¿verdad?, con su grupo alcohol, la trionina también con este grupo, la tirosina, la cisteína, que es el aminoácido azufrado, la lisina, con este grupo amino en posición épsilon, la arginina, la histidina, que también tienen grupos amino en la cadena lateral junto con la lisina, tenemos al aspartato, que tiene este grupo carboxilo, al glutamato, que también se le parece, nada más este es más larga la cadena, tenemos asparagina, glutamina, que también tienen grupos amino, y tenemos metionina, que es el otro aminoácido azufrado, solo que este tiene el azufre antes de la terminación de la cadena, a diferencia de la cisteína que lo tiene al final. Bien, entonces, estos son los aminoácidos que trabajan en la catálisis enzimática dentro del sitio activo, ¿verdad?, que es el sitio que es donde se lleva a cabo la transformación del sustrato a producto, porque este es el trabajo de las enzimas, hacer la transformación. Bien, pues hasta aquí esta primera parte del repaso de la bioquímica básica de las enzimas.